Un típico y tradicional guasmole de res. Dos litros de agua, dos kilos de carne, la mitad de la cebolla. Un poco de sal en grano. Un buen puño de guaje blanco ya pelado. Seis chilitos serranos. Un buen puño de cilantro. La carne bien cocida, ahora sigue el guaje molido. El primer hervor es momento de agregar el cilantro. Solamente dos minutitos a que hierva con el cilantro. Y con las tortillas bien calientitas, que rico ha quedado.